El balance del feriado de Semana Santa, de acuerdo a la apreciación de la Teniente Política de la Parroquia Tonchihue, Beatriz Caicedo, se caracterizó por una escasa concurrencia en el balneario de esta localidad. Ya es conocimiento de todo, fue un feriado escaso, no hubo tanto turista, más hubo el turista local. Casi el turista de la sierra que siempre viene acá, fue muy poco, escaso. Ha habido muchas quejas de los sectores del comercio de que han sido muy bajas las ventas, entonces nos hemos dado cuenta que hubo escasa visita del turista de la sierra. Luego se refirió a las posibles razones que incidieron para que los turistas no arriben a los balnearios. Una sería este factor el invierno, sabemos que las vías de acceso a Loaquito están cerradas y la otra por los bancos es una vía estrecha donde se congestiona mucho, entonces yo creo que a veces las personas, los turistas por preservar su vida, entonces prefieren quedarse allá, hacer otra clase de turismo y no acudir hasta acá para no exponer su vida y la de su familia. Yo no le echaría la culpa porque se tapó la vía a Loa, Santo Domingo. Yo más bien diría que es por el tema de los turistas, tienen otros lugares también donde visitar y ya el turista hoy en día dice, bueno, esta vez me voy a Atacame, esta próxima vez me voy a otro determinado lugar, ya entonces ellos hacen también su recorrido, ya no solamente Atacame, Atacame, sino que también visitan otros lugares. El jefe político del cantón Atacames, Alexander Ganchoso, también se refirió a otro tema que pudo incidir para la ausencia de turistas. Normalmente el feriado de Semana Santa, siempre hemos dicho, pues la gente es un tema mucho más religioso, la gente se va a lugares mucho más emblemáticos en el tema de religión, en Quito por ejemplo, en Guayaquil, pues son las procesiones y todo esto. Y normalmente acá en Atacame no hubo realmente la afluencia del turismo de la sierra y se podría decir que hay fines de semana que son mucho mejores que este feriado que hubo. Por ello recomendaba que los atacameños deben mejorar en cuanto a creatividad para ofertar más atractivos turísticos. Porque en realidad el único atractivo que tenemos nosotros son las playas, pero si ustedes se ven en espectáculo, en cultura, en ese tipo de situaciones, nosotros no tenemos en realidad. Entonces debemos ir también ya buscando o despertando otro tipo de atractivo que le permita al turista no solamente venir a la playa, sino también venir a espectar otro tipo de acciones acá. En Atacames, con imágenes de Bayron Asanza, Diana Bravo, su noticiero.